Mmm... Entre montañas y calles cruzando desiertos y selvas avanzan tribus dañadas a la batalla puna bajo la oscuridad del cielo nocturno sin luna marcados tristeza y venganza sangre sangrará esta tensa en el recinto de un sacro víctiles dos lloran bajo una cruz cristiana frutas malignos absorbentores de frutas lloran sufrir de dolor de dolor con el alma mientras que quieras luchar por estas marcas lloran sufrir Señor de la tierra amo de los elementos y paga de mí y paga de los 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 elementos y paga de mi y paga de los y paga de los y paga de los y paga de los Como de las elementos Segundo el diablo De maquines De la oscuradurra De selectorarios Señor del juego Amor de las elementos Poder del machín De las lirines De la oscuradurra De seres cristianos De la oscuradurra De la noche Sacra de blancos Litos los dos años De los dos años De la oscuradurra De las lirines De la oscuradurra No eran montañas, dudas, las llenas Olven la nave, se le están malos Olven la nave